Estamos comenzando un nuevo Vivo para el Norte Play. Vamos a tener una charla muy especial con Santiago Obrecht. ¿Cómo estás, Santiago? Hola a todos, a todos los espectadores. Y muy bien, la verdad que muy contento de estar acá con ustedes. Santiago, días atrás nosotros nos hacíamos eco en una publicación que compartías 10 años de alguna manera de otra oportunidad. Le contamos brevemente a la gente que durante casi 6 años estuviste en un tratamiento por adicciones con sustancias psicoactivas. Finalmente te recuperaste, pero no quedó ahí, sino que estás hoy al frente de una institución que ayuda justamente a personas que están atravesando por este flagelo de las drogas. Pero para saber un poquito más, arrancamos queriendo saber, preguntándote cómo se inició, cómo comenzó todo este mundo. Bueno, este mundo empezó hace mucho tiempo. Como vos bien decías, cuando yo tenía 12 años fue la primera vez que hice uso de una sustancia ilegal, que fue el consumo de marihuana. Yo ya había consumido alcohol en varias oportunidades, ya venía siendo bastante habitual el consumo de alcohol en mi vida a esa edad. En juntadas, en reuniones con compañeros. Y bueno, en algún momento la marihuana empezó a, de alguna forma, entrar en ese circuito de compañeros. Empezamos varios a tener curiosidad de qué se trataba, de por qué. Nosotros íbamos a algunos recitales y sentíamos que había gente consumiendo. Y bueno, a los 12 años fue la primera vez que yo estaba en séptimo grado. Fue la primera vez que fumé marihuana. Y bueno, eso la verdad es que empezó un camino, como dicen siempre, ¿no? El camino de cómo se entra al mundo de las sustancias es uno, pero nunca se sabe la salida. Y bueno, a partir de eso, todo empezó a crecer, digamos. El problema en mi vida empezó a crecer. Y a los 14 años, dos años después del primer consumo de marihuana, consumí por primera vez cocaína a los 14. Y bueno, yo creo que ese fue un punto de inflexión, fue un punto de quiebre. Por todo lo que la cocaína generó en mí, digamos. Por todas las cosas que salían de mí a partir del consumo de cocaína. Y ahí fue donde yo creo que terminé de desbarrancar mi vida para cuatro años más tarde terminar en un centro de rehabilitación a los 18 años. Santi, si pudiésemos ir a esa máquina del tiempo y si pudiésemos rebobinar la película, como se dice, ¿qué crees que podrías haber evitado hoy, ya con la experiencia, por ahí qué decisión, qué fue lo que declinó definitivamente esa caída? Mirando para atrás, hay muchas cosas que obviamente me hubiesen gustado no hacer, pero creo que particularmente hay varias que me hubiesen evitado todo este camino, no solo a mí, sino también a mi familia. El hecho, por ejemplo, de ser sumamente influenciable, de intentar siempre ser parte de un montón de grupos de pertenencia los cuales no tenían mucho que ver conmigo. Quizás esto no depende 100% de mí, pero si hubiese tenido en aquel momento un referente un poco más cercano que pueda aconsejarme, acompañarme, obviamente que para eso yo hubiese tenido que abrir mi historia y poder contar lo que me estaba pasando en ese momento, cuáles eran mis debilidades. Pero fueron varias las cuestiones. Yo creo que haber podido hablar a tiempo hubiese sido una gran ayuda, haber pedido ayuda a tiempo, sobre todo cuando estaba en los inicios, cuando todavía esto no se había vuelto la tormenta que se volvió después. Pero por sobre todas las cosas tiene que ver con decisiones, algunas decisiones personales que tomé, que obviamente en ese momento no tenía idea a dónde me iban a llevar, pero que yo en mí sabía que no estaban bien, sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Pero más allá de eso nunca pude en aquel momento frenarme para pedir ayuda o frenarme para... Sentía realmente que no tenía nadie a los costados o alrededor como para poder apoyarme o para poder pedir esa mano que necesitaba. Quizás soledad sería la por el sentimiento en ese momento, ¿no? Sí, quizás fue la soledad, quizás fue, como digo, la falta de algunas figuras que me hayan acompañado en aquel momento, lo que me pasaba a mí conmigo mismo, que no aceptaba un montón de cuestiones de mi realidad. Pero nunca verbalizaba eso. Yo nunca hablaba de lo que realmente me pasaba. Siempre... Es más, los recuerdos que tiene mi familia sobre mí en aquel momento cuando yo era muy joven eran recuerdos alegres, que yo era un tipo sumamente dado, que era un tipo sumamente alegre, divertido, que tenía un montón de amigos. Pero la realidad era que a mí me pasaban un montón de cosas con eso que yo fingía ser. Hablaste de sentimientos, de situaciones. De 12 a 18 años más o menos fue la etapa donde uno por ahí está intentando ver qué hay afuera, descubrir ese mundo, y también buscando su identidad a veces. En este camino, Santi, ¿qué fue lo más fuerte o lo más duro que atravesaste? Si fue algo físico, una cuestión interna, algo relacional. ¿Qué podés identificar como por ahí lo más fuerte de haber atravesado en esos años? Y los años de consumo pasaron muchas cosas realmente. Porque como uno vive una vida sumamente desordenada, muchas veces ligada a cuestiones ilegales, ligada a violencia. A mí particularmente las cosas que me pasaron, una fue... Yo tenía un padrino con el que yo tenía mucha relación. Que un poco él fue la figura que a mí me faltaba en mi casa. Y yo recuerdo que con él en un momento tuvimos una discusión. Él me mandó un mensaje para el día del amigo. Me acuerdo que yo no se lo respondí y él falleció una semana después. Esa fue una de las primeras cosas que me golpeó y que me marcó. También tuve algunos encuentros físicos, lamentablemente, con algunas riñas donde me han lastimado a mí. Yo he lastimado a personas. Me tocó ver en algún momento cuando era más chico en una riña de barrio una persona fallecida. Fueron muchas cosas las que, de alguna forma, fui viendo que me hicieron dar cuenta que el mundo no era tan bueno como uno pensaba, como yo pensaba al menos cuando era chico. Y eso fue, de alguna forma, recrudeciéndome hacia mí mismo, digamos. Haciendo que yo guarde todo lo que me pasaba, no demostrando lo que yo era o quién era. Siempre, de alguna forma, se habla de que los adictos usamos caretas. Usamos caretas para relacionarnos, dependiendo de dónde estemos parados o con quién nos tengamos que relacionar. Vamos usando caretas diferentes. ¿Vos lo sentiste así? ¿Crees que utilizabas distintos disfraces, por así decirlo? Sí, 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 muchas veces sí utilizaba disfraces porque yo tenía que, de alguna forma, en la edad que tenía, relacionarme con un amplio espectro de personas. Iba al colegio, tenía que tener mis compañeros y tenía profesores y directivos del colegio y, por otro lado, me relacionaba con gente que venía de estar detenida 8 o 10 años por diferentes causas, por robos, por vender sustancias. Entonces, yo no podía ser el mismo en la escuela que donde yo me relacionaba con personas que estaban armadas 24 horas. Obviamente, tenía que encontrar la forma de poder relacionarme con ambos sin quebrarme, digamos. Entonces, sí, durante años fueron distintas las caretas que tuve que usar para poder sobrevivir. Y en medio de estos disfraces, de estas caretas simbólicamente hablando, ¿qué le pasaba a Santiago mientras tanto? ¿En qué lugar estaba? Y la verdad que eso me tomó mucho tiempo realmente descubrirlo. Lo descubrí recién cuando hice un tratamiento, cuando pude hacer una introspección profunda sobre mi persona, cuando fui a terapia con una psicóloga que realmente encontré a alguien que me aloje y que me escuche. Pero la realidad es que con el tiempo descubrí que yo tenía mucho miedo, que era una persona sumamente sensible, que era una persona que me costaba mucho aceptar mi vida, que me costaba mucho tener amor propio, que era una persona con una autoestima sumamente baja. Todo eso es un combo que, obviamente, yo terminé encontrando en la sustancia una falsa solución a mis problemas. Terminé encontrando en la sustancia la forma para poder llevar adelante todo esto que yo vivía. Mis angustias, mis dolores, mis sensibilidades, mis sentimientos de soledad, mi falta de amor propio. Bueno, en la sustancia yo encontré una forma de relacionarme con los otros y de poder relacionarme conmigo mismo. Fue una falsa solución, obviamente, en aquel momento, pero lo descubrí muchos años después. En este pasaje, ¿qué crees que fue lo que te ayudó de alguna manera, en medio de esta maraña que se fue tejiendo a lo largo de los años, poder definir, a partir de hoy, Santiago quiere volver, quiere tirar los disfraces, quiere romper las caretas? Y la verdad es que hubieron varias situaciones las que fueron un poco límites. La realidad es que, como yo lo dije muchas veces, yo siempre pensaba que, por el estilo de vida que yo llevaba, mi promedio de vida iba a ser hasta los 25 años. Eso habla de que si yo a los 15 pensaba que a los 25 me iba a morir o que estaba bien vivir a esa edad, era porque claramente, ya a los 15 en realidad yo tenía un gran deseo de no vivir. ¿Llegaste a sentirlo? Sí, muchas veces. Muchas veces llegué a sentirlo. Muchas veces pensé en cómo terminar con esta situación sin pasar por un tratamiento, digamos, siempre pensaba, muchas veces me quedaba pensando afuera de mi casa, cuando venía en consumo, porque obviamente tenía que entrar a mi casa y enfrentar a mi familia o cruzármelos, o vermelos, o cosas que pasaban. Y muchas veces yo pensaba, decía, bueno, ¿cómo hago para que esto se termine? ¿Qué tengo que hacer? Agradezco no haberlo hecho, pero muchas veces sentí el deseo de terminar con esto de una buena vez por todas. En el colmo de esta prisión, porque no dejas de serlo, ¿qué te ayudó a empezar a emerger, Santi? Yo creo que lo que me ayudó a empezar a emerger fue mi familia. Fueron ellos quienes tomaron la decisión, a ver, fue una decisión 50 y 50, podríamos decirlo de alguna manera. Ellos fueron los que hicieron la propuesta de que yo haga un tratamiento residencial. Yo venía haciendo tratamientos ambulatorios, varios, y fueron ellos quienes se movieron para encontrar un lugar, para conseguir un lugar donde me atiendan. Yo me rehabilité a 1.150 kilómetros de mi casa. No era una tarea sencilla, ni para ellos, ni para mí, porque obviamente cuando nosotros fuimos a la ciudad de La Plata donde yo me rehabilité, ni siquiera conocíamos la ciudad de La Plata. ¿Todo nuevo? ¿Todo por descubrir? Todo nuevo. Yo llegué ahí pensando que era como un penal juvenil, no sabía que las comunidades de rehabilitación son otra cosa, que la violencia no está permitida, que la falta de respeto no está permitida, que es un ambiente sumamente armónico, que se trabaja con un montón de personas que padecen lo mismo, pero fue una gran decisión que la iniciaron mis padres, creo que fue mi madre más que mi padre quien tomó las riendas de la situación y dijo, bueno, esto no va para más. Si bien nuestro trabajo en estas preguntas es recoger las flores, como quien dice, ¿qué nos podés contar de ese primer encuentro en ese lugar que vos por ahí imaginabas de una forma resultó ser de otra? Imagino que nada, llega la noche a la mañana, hay procesos en el medio. Sí. Yo primero, lo primero que hice fue comunicarme con las personas que coordinaban la institución de allá, hice algunas preguntas sobre qué tenía que llevar, por ejemplo, y recuerdo que cuando llegué me recibieron un montón de chicos que eran más grandes que yo, yo en aquel momento era uno de los más chicos de la comunidad, yo tenía 18 años y en aquel momento todavía no había tantos casos de menores o no había tantos casos de menores en tratamiento y recuerdo que me reuní con ellos, me llevaron a recorrer la quinta, me llevaron a conocer un poco, me relajé, sinceramente me relajé un poco porque la verdad es que veía un montón de caras amigables, no era gente hostil, no era gente que me trataba mal, nadie levantaba la voz, pero fue bastante chocante, digamos, durante todo el camino, me recuerdo que fuimos en auto desde Resistencia hasta Buenos Aires, pensé en tirarme del auto infinidad de veces, pero bueno, por una cosa o por otra siempre terminé eligiendo quedarme y llegar hasta ahí, digamos, yo estaba bastante entregado a esta situación porque como te decía, mi deseo de morirme muchas veces era era mucho mayor que mi deseo de seguir viviendo, entonces, llegar ahí fue quizás un alivio, más allá de que yo no entendía qué pasaba, no entendía qué iba a vivir, no sabía dónde me estaba metiendo, fue un poco un alivio porque era como llegar a un lugar donde, bueno, más de acá ya no puedo ir, digamos. Y en esta convivencia, conocer a este nuevo ámbito, a estas nuevas personas, ¿de a poco fuiste trayéndolo más a Santiago y despejando aquellas caretas, es intentar encajar? Sí, 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 obviamente que la comunidad hace un trabajo de hormiga y es, nosotros lo decimos, es terapéutica las 24 horas del día, 365 días al año, entonces, obviamente que me costó porque lo primero que uno tiene que hacer para poder dejar emerger a quien realmente es, tiene que poder aceptar quién es y quién no es, dividir las aguas, y eso fue un trabajo de introspección complejo, duro sobre todo, yo siempre les digo a los chicos cuando hablo con ellos, lo difícil de hacer un tratamiento no es estar en una institución viviendo, lo difícil es encontrarse con uno mismo, en las terapias, en los grupos, ir descubriendo quién realmente sos, cuáles son tus miedos, las cosas que te pasan, tus debilidades, porque uno lo que hace o lo que yo hice durante casi toda mi vida, antes de conocer este lugar fue esconder mis debilidades para que nadie sepa quién era realmente yo ni qué era lo que me afectaba, entonces fue un trabajo sumamente duro, pero es lo que me salvó la vida. En esta mirada de verse a uno mismo desde desde otro lugar, ¿a quién encontraste cuando realmente lo volviste a ver a Santiago? Y bueno, encontré esto que te decía un poco antes, esta persona sensible que se preocupa por los demás, que tiene un montón de empatía, que tiene ganas de ayudar, yo recuerdo que cuando era muy chico, antes incluso de empezar a consumir, yo me acuerdo que siempre hablaba con mi familia y trataba de ayudar a mis amiguitos del barrio, a los que menos tenían, yo buscaba la forma, me acuerdo que había un chico que no podía caminar, que tenía una enfermedad degenerativa, que terminó falleciendo, yo tenía 8 años, y me acuerdo que él no podía caminar y yo me sentaba del lado de afuera de su reja y él solamente se podía sentar del lado de adentro, entonces yo charlaba con él y jugaba a los autos ahí, me acuerdo que él me contaba que le gustaba el automovilismo, entonces mi papá en aquel momento tenía mucha relación con el Pato Silva, me acuerdo le conseguimos un póster para llevarle, bueno, era una persona sumamente sensible y que todo lo que me rodeaba me generaba algo, pasa que durante mucho tiempo intenté como hacen los caballos, solo mirar para adelante y no mirar para el costado, pero la realidad es que me encontré con una persona sumamente agradable, sumamente tímida, pero que bueno, con el tiempo fui trabajando con eso, con lo que me fui encontrando y porque también la realidad es esta, uno se encuentra con quien realmente es, pero hay muchas cosas de eso, de quien realmente es uno que tampoco le agrada, que tampoco le gustan, que tampoco se siente del todo cómodo con esto que nos pasa y bueno, ahí es donde uno tiene que hacer el trabajo, de conocerse, de poner en práctica las herramientas que va aprendiendo en la institución para poder salir de adelante. Santi, en algún momento de esta charla dijiste que no te veías viviendo más allá de los 25 años, hoy con 31, hace días que tuviste el alta, que comenzaste otra etapa de tu vida, una vida donde vos ya decidís qué querés ser, las cosas que haces y las que no, qué le puede decir a la gente que se está uniendo hasta vivo, que por ahí, como vos decís, tiene miedo de hablar, tiene miedo de ser juzgado, tiene miedo de dejar de ser parte de algo, por ahí no sabe lidiar con ese José, ese Margarita, el nombre que le queramos poner, tiene miedo de encontrarse inclusive con uno mismo a veces, qué le podemos decir. Sí, obviamente, yo creo que es un miedo que todos tenemos, que no es fácil abrir, que no es fácil abrir algunas puertas, pero la realidad es que solo nosotros podemos iluminar esos espacios oscuros que tenemos en nuestra vida, esas vergüenzas, esas dificultades, esa tipidez, esa sensación de soledad o esto que me pasó a mí, que yo quería morirme. Es importante poder hablar. La única forma en la que yo voy a encontrar ayuda es cuando yo me comunique con otros, cuando yo pueda establecer con otros un diálogo y cuando pueda contarles realmente qué es lo que me pasa. Muchas veces es difícil en el entorno familiar, muchas veces es difícil en el entorno de amigos. Yo siempre recomiendo, para mí la terapia es el ABC de cada día, digamos, ir a un psicólogo que nos escuche, que nos aconseje, que nos recomiende, que trabaje con nuestra familia, pero la clave de esto es la comunicación, el adicto por sobre todas las cosas lo que no hace es hablar. No habla y actúa muchas veces y le quita la posibilidad de reflexión a ese medio entre actuar y pensar, le quita la posibilidad de reflexión, de evaluar las posibilidades, de a dónde va a ir con lo que está haciendo. No es una tarea sencilla, yo sé que no es una tarea sencilla, pero creo que hoy en día en este 2021 la sociedad está un poco más preparada para escuchar que alguien tiene problemas con una sustancia o que alguien no tiene ganas de vivir o que alguien está sufriendo una depresión o que antes era tabú, digamos, era muy difícil poder hablar de esto sin que te discriminen, sin que te juzguen, sin que tu propia familia te diga un montón de barbaridades. Bueno, los años fueron pasando, hay un montón de cosas que no han mejorado, pero hay un montón de cosas que yo creo que sí, la sociedad creo que hoy está mucho más receptiva y que hay un montón más de herramientas para poder trabajar con esto que le pasa a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Hablaste de herramientas y me das pie para poder saber un poquito más de eso que se ve en tu chaqueta de este centro terapéutico La Libertad. Contarle al que todavía no se enteró qué es, cómo nació. Centro Terapéutico La Libertad es una casa de convivencia que nosotros abrimos nuestra primer casa en el año 2018 por la calle Santa María de Oro y después nos mudamos ahora a Avenida Vélez Alfio al 4401. Tenemos dos dispositivos de tratamiento, uno ambulatorio y uno residencial, dependiendo del grado de la enfermedad y dependiendo de obviamente las evaluaciones que se hagan a quienes quieran participar en el tratamiento. pero es de alguna forma lo que yo encontré o fue el medio que yo encontré para devolver todo lo que a mí se me dio. Yo siento que cuando yo logré rehabilitarme que sinceramente cuando yo ingresé a la institución a rehabilitarme yo creía que era irrecuperable. Esa era tu expectativa. Y esa era mi expectativa. Yo siempre decía no, qué bueno, que vamos a ver, digamos, siempre era como no creía en mí. Esa era la realidad. Entonces yo me sentía irrecuperable. Sentía que ya de donde yo estaba metido ya no podía salir y de como yo me sentía conmigo mismo ya no había vuelta atrás. Y bueno, la Casa de Convivencia es la forma en la que yo encuentro para poder devolverle eso a un montón de gente que como yo hay un montón que nos tuvimos que ir de esta provincia para rehabilitarnos. Bueno, hoy en nuestra provincia tenemos un lugar donde los chicos se pueden rehabilitar que está a un colectivo de la plaza principal que cualquiera puede llegar, que cualquiera puede acceder. pero es el medio y es la forma que yo encontré para devolverle a la sociedad de alguna forma lo que yo pude hacer que fue rehabilitarme, que fue reestructurar mi vida, que fue rehabilitar mis vínculos con mi familia, con mis seres queridos. Porque la rehabilitación no es solo que una persona deja de consumir. Uno cuando se rehabilita cambia todo su entorno porque genera redes con su familia, genera redes de trabajo, genera redes con otros chicos que están en la misma problemática. Entonces no es solo dejar de consumir, es rehabilitar todo un entorno, es escolarizar un montón de pibes, es que los pibes vayan a la facultad, es que es desde el día uno que llegan y empiezan su tratamiento, nosotros nos encargamos de que se le hagan análisis de sangre completo, de que se les arreglen muchas veces las piezas dentales que han dejado de estar por un montón de tiempo. Es la forma de devolverle vida no solo a quienes están pasando esta problemática, sino también a toda su familia y a la sociedad. Santi, contanos un poquito ya entrando en el día a día, ¿qué actividades, cómo se hace en la práctica este tratamiento? Hasta donde podamos saber, obviamente que hay cuestiones que están judicializadas y demás, pero sabemos que hay un equipo grande, interdisciplinario, que tiene un abordaje integral también. Sí, la realidad es que el Centro Terapéutico de la Libertad trabaja día a día de distintas formas. Nosotros tenemos muchos espacios terapéuticos donde en estos espacios terapéuticos los residentes o los participantes de la modalidad ambulatoria aprenden de estas herramientas, aprenden cómo utilizar las herramientas de la palabra, cómo utilizar las herramientas para expresar sus sentimientos, que es muchas veces la imposibilidad que hemos tenido los adictos, poder realmente expresar qué es lo que sentimos. Más allá de lo físico, porque uno en el cambio, lo primero que nota en el cambio de una persona cuando ingresa a la institución es su cambio físico, cómo le cambia el semblante, porque empiezan a comer bien, porque la nutricionista les hace un seguimiento, una dieta particular para cada caso, empiezan a hacer educación física, tienen talleres de yoga, hacen música. Te das cuenta al tiempito que entran cómo sus sentidos empiezan de nuevo a agudizarse, empiezan a hablar de las cosas que les gustan, de lo que les duele. Bueno, es un gran trabajo y es un día a día sumamente complejo, pero, como yo digo siempre, es sumamente apremiante ver cómo cambia la vida de los chicos ahí adentro, cómo llegaron de una forma y cuando se van de alta pueden decir un montón de cosas que le pasaron, que aprendieron ahí de todo lo que pudieron hacer, de cómo revincularse con su familia, de cómo llevar adelante sus proyectos. Bueno, es sumamente esperanzador, esa es la palabra. Yo creo que las comunidades de rehabilitación hoy cumplen un rol fundamental en nuestro país, porque la realidad es que hay muchas personas con problemas de adicciones y muchas veces no encuentran respuestas. yo creo que los centros públicos o el nosocomio local, por ejemplo, estaba rotado de personas. Hay mucho más con esta pandemia, ¿no? Hay muchas personas que necesitan ayuda y, bueno, hoy las comunidades somos el nexo entre el Estado y la sociedad para poder encontrar una vía de solución a esta problemática que cada vez daña más a nuestros jóvenes, que cada vez tenemos jóvenes más pequeños. Yo el año pasado comentaba en alguna entrevista que tuve dos pequeños pacientes de ocho y nueve años con problemática de consumo, con problemática de abusos en sus casas, que venían de vivir en hogares. Entonces, las comunidades de rehabilitación hoy son el nexo y son la forma de encontrar una solución y una luz al final del túnel de esta problemática. Santi, vos hablaste de cómo trabajan y por ahí en una experiencia personal un amigo me decía que sentado en una mesa con su mamá posterior a dejar las drogas decía puedo volver a sentir el sabor del guiso de la comida de mamá que era algo que ya ni lo sentía. Me dice, por ahí son pequeñas cosas que se van perdiendo y que también hacen al todo al disfrute de la vida que vos decís con un taller aprender a hablar a contar lo que nos pasa alguna manualidad hacer deportes también alimentarse sano son distintas piezas que van formando de nuevo a esa persona que en algún momento se extravió. Sí, 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 lo que te dice tu amigo es completamente real. Uno cuando está en consumo cuando está viviendo una adicción realmente lo sufre no es algo que uno disfrute uno empieza a consumir pensando que esto va a ser un disfrute o que va a ser una fiesta como le venden la realidad es que uno termina sufriendo la sustancia todo el tiempo todos los días yo siempre cuento este ejemplo yo muchas veces salía de mi casa pensando yo hoy no voy a consumir hoy no voy a consumir y en algún momento de la noche tenía consumo en el bolsillo la situación me iba llevando a ese lugar mi cuerpo me pedía mi cabeza me pedía sentía que sin eso no podía y la realidad es que uno puede con todo y eso lo aprende en la comunidad también entiende que puede con todo pero que no puede solo que necesita ayuda que no es un superhéroe que tiene problemas como cualquiera que tiene que poder verbalizarlos hablarlos y seguir trabajando con eso pero la realidad es que a partir de que uno se rehabilita encuentra en la vida un montón de cosas que las tenía completamente inhabilitadas la relación con la familia esto de volver a sentir el gusto a la comida de disfrutar un café a la tarde de poder hacerle un regalo a alguien de decirle a alguien que lo quiere de poder valorar el trabajo por ejemplo el equipo de trabajo que hay en la institución realmente a mí me gusta poder decirles a ellos cuánto han cambiado cuánto han aprendido cómo va mejorando la calidad de tratamiento en la medida que vamos trabajando en la medida en que vamos llevando adelante las cuestiones que se van presentando día a día y cómo vamos sorteando las dificultades cómo los chicos van sorteando sus dificultades cómo pueden verbalizar y poner en palabras son pequeñas cosas como vos bien decías pero bueno la vida está hecha de esas de esas pequeñas cosas que nos hacen sentir bien de poder disfrutar un rato del día a día yo realmente estoy agradecido de poder hacer lo que a mí me gusta de poder porque como bien decías hace 10 años a mí me dieron el alta yo hace 10 años pensaba que esto era imposible imposible llevar adelante una institución de esta forma imposible tener una institución de esta forma imposible que en la provincia se dé esta oportunidad fueron 10 años de muchísimo trabajo de caminar de escuchar de acompañar familias de hacer tratamiento a otras provincias a otros lugares de enseñarles cómo llegar hasta un tratamiento de sugerirles fue mucho trabajo pero la realidad es que hoy es la gratificación del día a día de poder encontrar y ver cómo vamos trabajando y cómo van avanzando los chicos que están con nosotros y su familia no tiene precio Santi al final del día sabemos que vos tenés tu trabajo particular pero evidentemente respirás este centro es lo que te ocupa tu cabeza tu objetivo al final del día qué historias te llevas con qué te vas a dormir y la realidad es que yo trato siempre de dejar lo mejor de mí en este centro muchas veces eso me cuesta el sueño muchas veces me cuesta el descanso muchas veces como yo digo siempre yo nunca pago mi celular yo trabajo en esta problemática hace mucho tiempo y yo he pasado navidades y años nuevos dentro de las comunidades pero la realidad es que como te digo ver el logro de cómo una persona ingresó con su vida hecha pedazos y llegar a un alta o llegar a la abstinencia o llegar a finalizar un tratamiento siendo que esa persona encontró un lugar en su vida que se encontró al mismo que pudo encontrar un lugar en su familia que es que es alguien sin el consumo porque muchas veces el consumo era eso ser alguien tener consumo para ser alguien yo creo que ahí ahí está digamos como vos decís yo respiro este centro y lo pienso y lo trabajo hace 10 años es lo que me encanta hacer y es y es la forma que encontré de darle de alguna forma un sentido a mi vida ayudar en esta problemática y que los demás puedan entender o puedan aprender del error ajeno que no vivan lamentablemente lo que yo tuve que vivir para poder llegar a un buen puerto sería lo ideal poder que alguien que esté escuchando decir che esta persona la pasó me está diciendo como es capaz que es el momento de parar ahora capaz que es el momento de ese que está dudando entre si consumir y no consumir decir no por acá no tengo que ir ojalá quizás a mi me hubiese servido en aquel momento no lo sé ya no puedo volver el tiempo atrás pero ojalá que la gente y a quienes esté escuchando y a quienes conozcan el centro les sirva para poder hacer un cambio en su vida que lo hagan para bien para ellos mismos Santi si entramos de nuevo en esa máquina del tiempo fuimos hacia atrás te encontramos hoy en algo que vos decías no lo imaginabas sin embargo ya pasó una década de esa nueva vida ¿cómo te lo imaginás al Santiago de acá a los 41 años? ¿cómo te ves? ¿a dónde te ves? ¿y haciendo qué? yo creo que voy a seguir voy a seguir ligado al mundo de las comunidades terapéuticas voy a seguir ligado al mundo de la rehabilitación no sé qué va a pasar en nuestro país de acá a 10 años es muy difícil saberlo va a ser una premonición pero seguro me van a encontrar en este camino ayudando a otros ayudándome a mí mismo intentando de alguna forma brindar oportunidades a otras personas porque hoy nuestro centro trabaja con en la modalidad ambulatoria es mixto y es para menores de edad pero en la modalidad residencial es solo para varones mayores de 18 años hay un montón de gente que hoy está quedando por fuera hay un montón de por ejemplo el otro día hablaba en una entrevista que para encontrar un centro de rehabilitación para una mujer con un hijo es sumamente complejo encontrar una plaza en algún lugar que pueda recibirla en todas las comunidades que hay en este país entonces si a mí hay algo que me mueve es esta posibilidad de ser lo más inclusivo posible en esta forma de dar tratamiento creo que tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo para poder seguir brindando oportunidades para poder seguir brindando espacios de tratamiento de contención de aprendizaje para ese montón de gente que hoy está quedando por fuera yo creo que voy a seguir voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando en esto Santiago Orbes estuvo con nosotros por nuestra parte estas fueron algunas de las inquietudes que teníamos pero si por último vos tenés algo que agradecer algún mensaje que dejar una reflexión es tu espacio más que nada agradecerles por el espacio creo que es necesario que la gente pueda escuchar y conocer historias diferentes de personas que hemos pasado por momentos difíciles que hemos logrado salir adelante como yo bien decía gran parte de mi vida yo solo pensaba que me quería morir y hoy pienso no solo en que quiero vivir sino en cómo poder darle vida a otros cómo poder darles entidad y ayudarlos a crecer porque si hay algo que nosotros hacemos en las comunidades de rehabilitación es por sobre todas las cosas restituirles los derechos que ellos han dejado de ejercer o que no les han dado importancia pero más que nada agradecer a todos a ustedes a la gente a mi equipo de trabajo el equipo de la libertad creo que pocas veces vi un equipo tan dedicado tan comprometido con la problemática que deja todo de lado muchas veces para poder ayudar para poder contener cuando hay una crisis ellos saben todo lo que hacemos y yo también lo tengo bien en claro así que poder agradecerles a ellos a mi grupo de contención a mi familia que siempre me ha acompañado en este camino que muchas veces no ha sido fácil caminar estos 10 años atrás de este sueño muchas veces estuve sumamente frustrado muchas veces estuve devastado cansado pero creo que quienes me ayudaron a sostenerme son parte de este de este logro así que agradecer a todos eso muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 gracias